La percepción, pero también un espacio de resistencia. Este año, bajo el grito de alto al fuego, Ultracinema no solo fue una plataforma para el cine experimental, sino una llamada urgente a la conciencia. Nos unimos para visibilizar las atrocidades que destruyen al mundo, la devastación de la guerra contra Palestina y los incendios forestales que cada año arrasan los pulmones de México. Las imágenes que vimos, las que nos acudieron, no solo son un ecoestético, son un acto político. Ante el horror y la pérdida, el cine emerge como un testigo en protesta y como una herramienta de memoria y lucha. Hoy más que nunca, el fuego que destruye nuestros territorios y nuestras comunidades no debe encontrar silencio, debe encontrar resistencia. A los creadores, artistas y al público que hoy se despide esta edición, recordemos que la experimentación no es solo técnica, es ética. Que nuestras obras sigan siendo incendios creativos, que iluminen lo que el poder quiere ocultar. Alto al fuego, alto a la guerra, alto a la indiferencia, que siga la resistencia. Gracias. Gracias. Ahora sí, por favor, quiero que le den un fuerte aplauso a las luchas, un fuerte aplauso a las luchas de ustedes. Gracias. Carla y Alessandro Estreviño que vienen desde Toluca y a la parte para presentarnos con un maravilloso espectáculo y pues nos voy a dejar con ellas muchísimas gracias por estar aquí gracias por venir y pues a ver hola soy Carla recibieron, bueno, les di un papelito este papelito cada uno tiene una palabra ya sea movimiento o sonido dice yo bueno, la pequeña función que vamos a hacer es en efecto sin expandido pero queremos que también ustedes participen como parte de este cine expandido con sus cuerpos, con sus voces con lo que tienen con los temas y que esto sea como como si nos saliéramos de la pantalla y de repente estamos acá en la presencialidad o como sería y entonces bueno para esto vamos a tener unas indicaciones de ser posible a quienes yo tenga acceso los tocaré para que hagan alguno de estos movimientos o sea, ustedes en libertad o imitándome como sea o imitando las imágenes hagan movimientos vamos a tener sonido por supuesto pero también queremos el sonido de ustedes ya sea con el cuerpo con la voz no importa o la bolsa que traen de las palomitas lo que sea de repente lo que te vaya detonando lo que estás viendo lo que estás escuchando y ya ¿no? esto es como la indicación de repente si yo hago esto es que todos vamos a hacer un movimiento ¿no? si hago esto es que todos vamos a hacer un sonido ¿no? el sonido que sea y eso pues así en conjunto con lo que está pasando en la pantalla y el sonido ¿no? básicamente eso es lo que va a pasar y bueno obvio yo me uno a que hagamos o sea bueno todos vamos a ir haciéndolo lo hacen conmigo con Liz y con la pantalla y ya se hizo entonces prácticamente eso es lo que vamos a hacer y pues ya vamos a comenzar ahora y ya un papelito ya debe de estar ¿ahí ya está? ajá el punto de encuentro mientras tu conciencia es la ausencia de ella ¿quién es? ¿quién hay? ¿quién eres hoy? ¿quién fuiste ayer? la semilla de ayer la semilla de hoy sin pasado no hay futuro sin futuro no hay pasado el presente intermanente es la semilla del tiempo sin tiempo ¿cuál es tu semilla que quieres sembrar? ¿quién es tu semilla? ¿quién es tu semilla? ¿quién es tu semilla? ¡Suscríbete! 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 Amor, paz, tierra, festura, felicidad, amor. 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 Amor, paz,ternet, amor. Amor, paz, fajita,ока,rato, felicidad, amor. Amor, paz, ajena, amor. Amor, paz, exquisito. ¡Agua! ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, ¿qué les dice la imagen? ¿Qué les dice el sonido? ¿Qué te va diciendo lo que está aquí presente? ¿Estás presente? ¿Estás aquí? ¿Estás conectado con aquella persona que está a tu lado? ¿La sientes? ¿La escuchas? ¿Sabes que tú también eres similar a esa persona? Todos hemos sido bebés, no vamos a ser adultos, somos adultos, luego viejitos y nos dan chance. Todos pasamos por las etapas de la vida. Y sí, somos las semillas de nuestros padres, de nuestros ancestros. ¿Qué vamos a sembrar? Cada día sembramos, cada día estamos sembrando un pensamiento, una opción. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué mundo queremos? ¿Qué tipo de mente queremos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu cuerpo abre? ¿Qué es lo que tu voz abre? ¿Qué? todo día te dice el cuerpo 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 adaptado a nuestra vida que eso debe ser así como vamos a ir yendo siempre hacia adelante o hacia arriba y en esta concepción de evolución entonces eso más o menos exploramos acá utilizamos archivo digital digitalizado de archivo arquino y de un archivo personal de VHS el de arquino es super 8 y bueno de 8mm super 8 y VHS entonces todos estos materiales son caseros si alguien de su familia o ustedes han grabado en VHS o filmado en super 8 pues son más momentos psicólogos de familia de cumpleaños de eventos especiales que solamente se estaban dirigiendo a guardar esos momentos, esos recuerdos estamos jugando con recuerdos, con memorias podemos combinarlo y deshacerlo y mezclarlo o rehacerlo como hicimos en esta ocasión pero nada muchas gracias también por participar también por la intención de de nosotras de que el cine expandido es eso no solamente es como imágenes mezclarse y haciendo efectos va más allá aquí tenemos la pantalla pero puede haber muchísimas pantallas más y pues nada, eso es explorar solamente explorar y me gusta también jugar con el estante y gracias por participar muchas gracias por la contribución el proyecto principal es el de arriba ya yo lo he visto pero ah, pues o sea justo yo no o sea, la verdad que le hice el concepto de que son memorias de la imagen de ustedes ¿no me digo? y además no son bueno, pues de alguien y el concepto de gui y todo eso como que todo el proceso incluso de meternos en una sala y está viviendo o sea, que nos digan pues que haz movimientos o haz unidos y así también es incluso yo lo podría pensar como metafóricamente como en la vida en principio yo decía es como pues que estoy haciendo pues que voy a decir que voy a decir como medio confundida y ya después con el ritmo que vas agarrando vas incluso como uniéndote a cierta dinámica y no solamente una dinámica sino que creo que hay momentos donde intentamos encontrar ritmo o cierta armonía y hay momentos donde las íbamos perdiendo y siento que de cierta forma eso también como que va mucho en línea con la vida ¿no? te pierdes en muchos momentos y mientras también vas agarrando como mientras vas viviendo más tiempo o siendo más consciente a través del tiempo supongo que también hay como un intento de armonización oye, eventualmente se hace como ese proceso de como hazlo a mí me pasó como sabes que ya perdía el ritmo y si acaso ya no quería hacer nada ¿no? pero o ya no quería hacer nada o más que como espérame a que agarre el ritmo y yo creo que también así va la vida y en general la vida es como un individuo o al menos la vida es como un individuo en una comunidad en la comunidad y a veces nos perdemos pero tal vez ya alguien fue allá sentado y tal vez como cierta pauta de probablemente no hay ritmo pero hay alguien que se está animando a hacer un muchachillo y yo también no voy a animar es como tengo mucho trabajo social y bueno ahí se dice súper padre y más que estudias trabajando también en vivo como con la semana y todo eso la necesidad es eso pero vivo en el caso no es lineal no es lineal pues tampoco no es lineal es como la vida incluso dudaría realmente que vamos bueno personalmente dudaría que vamos como hacia algo mejor pero en general sí una intención de mantenernos como ser constantes o intentar como dar cierta comunicación a las cosas que se van presentando a las imágenes a los sonidos que escuchamos alrededor a la gente que tenemos contado como no nada más ignorarlos sino también como compartir el que ah estas personas que se han dado sonido pues incluso yo te voy a intentar hacer algo como armonizarme no sé pero es todo muy bueno gracias gracias no, gracias así bueno es como también yo sentí un momento que esta vivencia es como quererte tú identificar con todas las personas que tienes alrededor porque a veces vamos por la vida pero nada más tratamos de ver lo nuestro y ser en indiferente indiferente hacia lo que están viviendo los demás y con los sonidos y todo que al principio me sentí como ella como que no encontraba algo esencial para seguir hubo un momento que me identifique tanto que sentí que la sintomía que hacían todos era como que todos nos unimos para luchar por algo en un mismo fin todos como luchar por las guerras me sentí que todos estábamos unidos por querer hacer algo mejor por la vida entonces para mí fue una experiencia que al principio dije de qué se trata esto como que yo no me identifico más por mi edad ustedes que son más jóvenes a lo mejor pero al final me dio mucho gusto que sí me identifique y que cuando empezaron a hacer sonidos me empecé a identificar con ese sonido y me dejé llevar y me dejé llevar a tal grado que sentí que todos estábamos unidos y logramos unirnos con un fin muchas gracias a mí me resulta muy interesante un reto como espectador para terminar de definir qué es lo que estoy sintiendo consumiendo y viviendo hace rato yo pensaba que tiene más sentido allá atrás y ahorita lo que decía la señora tenía completamente sentido porque tiene ese cuadro con todas las manos tiene ese cuadro todos los momentos desde aquí es un ejercicio como espectador distinto en el que de pronto pasa esto como de la expectativa del resultado o sea estoy como haciendo parte pero ya está sucediendo el resultado o está por venir el resultado entonces como siento como que actualmente el espectador está como acostumbrado a ser demasiado cómodo y tener 10 segundos para decidir si lo veo o no lo ve y entonces el espectro de disposición de mantenerse pensando en la cosa pues no existe entonces no hay una reflexión personal por lo mismo por la felicidad acá te forzas a estar ahí y a sobrevivir el sentido ¿sabes? o sea como que que te mire en tener sentido para ti porque te pongo una vez que lo entiendes lo terminará teniendo es un hecho pero en su generalidad pues es un sintetismo entonces me gusta me gusta el ejercicio como espectador y además sentí como la responsabilidad moral de traer a otra persona para ajá ¿qué pedo? ¿qué pedo? ¿qué pedo? igual ya lo entendí pero es como entonces estuvo muy interesante me gusta además esperaba verme más o sea apareció como un momento de volatría en el que quería una presencia más presente con la cámara y cuando estaba ahí y brevemente me gustaba la perspectiva de entender como que lo estoy viviendo aquí pero también estás siendo ahí ¿sabes? y esa distancia solamente de aquí a ahí ya es drástico entonces te vas a dar mi cumplea sí pero ya es como tuvo una muchísimas gracias muchas gracias es importante decir que es el debut de la Sermier Sisters en The Pick Nayarit en el mundo bueno y bueno ya calentamos motores entonces vamos a prepararnos para el siguiente show con Pablo Martínez y Nayashel que ya están aquí y vamos a incorporar otro proyector entonces les vamos a pedir que salgamos un ratito solo para acomodarnos y volvemos a la sala gracias y las salidas salves por parte principal por favor ¡Bravo! 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 Un aplauso, un aplauso por favor. El poeta es ladrón de fuego, decía Arthur Rimbaud. Robemos pues el fuego. 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 A veces la imagen se parece al infierno Nos acecha, nos persigue A veces vale la pena huir de las imágenes Hacer arder a la imagen vista A veces vale la pena también dejarse consumir por las imágenes A veces vale la pena huir de las imágenes Hacer arder a la imagen vista La mayoría de las veces, sin embargo, la imagen es ceniza 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 La persona es ceniza La imagen es ceniza La vivienda es ceniza La imagen es ceniza Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Sí. Hugo de dejar en esta foto porque fue... O puede salir por la puerta. Eso es muy importante. Ese sonido tan maravilloso que quizá alguno lo escuchamos por primera vez. Ya lo habíamos escuchado gracias a Hugo quien también puso su reggaetón. Es que iba a空 a la cámara y no puso su reggaetón conm New Zealand. Adiós. Vo она chịu conmigo sus Brad, Ashokgatze speculative bur 교환. Sus nh糞 y se lo dieron aquí al pago al apoyo de hoy. 媛ee y've chac dudes queory conmigo sus gananles conmigo sus dificultades en el материal rural de San contraryán ¡Gracias!